¿Por qué lograr abstención anunciando medidas contra el coronavirus para el día de hoy? Nosotros como gobierno hemos generado realmente confianza en la población a través de estas medidas que fueron tomadas ayer, medidas muy pertinentes y medidas que también fueron recomendadas por la OMS y bueno, que debieron de haber sido tomadas en su momento aquí. No podemos politizar estos temas, la verdad es que el coronavirus ustedes han visto como ya se han pasado en más de 100 países y que nosotros como sociedad entonces tenemos que protegernos y nosotros como gobierno tenemos la obligación de acompañarles en esa protección y esa prevención. Recuérdense que el coronavirus es un virus, hasta ahora en República Dominicana importado, no es un virus que está circulando y eso pues nos permite una cierta flexibilidad pero tenemos siempre que estar alerta y como siempre como gobierno ejercer de manera responsable nuestras funciones sin estar, bueno pues, pensando en que estamos haciendo daño a nadie. Lo único que nosotros procuramos es el bienestar de todos los dominicanos y las dominicanas. Ella dice que pudieron haberla anunciado a partir de mañana, de mañana a lunes. Miren, miren, le voy a poner un caso práctico, un caso práctico. Ya los vuelos a partir del lunes a las 6 de la mañana no pueden entrar a la República Dominicana, vuelos que vienen desde Europa, desde Irak y desde Irán China. Yo tengo familiares que vienen desde Europa y fíjense, y van a entrar hoy gracias al Señor porque ya se anunció desde ayer que para el lunes no van a poder entrar. Entonces ahora, claro, todo el mundo pues tiene que cumplir con esta medida y para no quedarse mucho tiempo por allá afuera, pues tiene que haber resuelto su asunto desde ayer. Esa es la verdadera realidad, señores. Y así ha sido la experiencia en los demás países donde se han tomado estas medidas y donde ha resultado ser muy efectiva. Fíjense que también estamos celebrando que gracias al Señor ya China ha dado de alta a su último paciente. China lo está celebrando y lo celebra todo el mundo porque en todos los países estamos conectados de una forma u otra. ¿Me dejan ir? Bueno, sería innecesaria la medida.